Hola a todos, yo soy la doctora Laura, muchos de ustedes me habrán visto por ahí en las redes sociales de mi pupila Laura Román. Yo soy la guía en este momento, en su proceso, y quisiera ser la guía de ustedes, si me lo permiten. Entonces voy a explicar lo que es el PDMH, ya que he visto que no ha quedado muy claro por ahí. Es proceso de desbloqueo de memoria humana, en otras palabras, quiere decir, es un proceso de recordar. De recordar nuestra esencia verdadera como humanos, ¿cuál es? Y para hacerles un panorama general, somos magos, somos superhéroes, somos superpoderosos y muchísimas otras cosas más que ustedes ni se imaginan. Para esto, empiecen con esta canción que sale el 19 de junio y la trae mi pupila. También vayan al link que ella les está direccionando porque hay un tip para esta primera etapa de este proceso de recordar.